Hoy hablaremos del tema microtime, del microtiempo. Hola, bienvenido. Yo soy Eddie Andreas de la Bass Video Academia. Hoy quiero hablar del tema microtime o en español el microtiempo. Y el microtiempo es el timing o el tiempo que tenemos nosotros los bajistas en relación con el baterista normalmente, o a veces con el metrónomo o con el resto de la banda, pero sobre todo me interesa esta relación entre el bajo y la batería. Y para empezar, quiero que escuches dos ejemplos míos, yo tocando el bajo con una batería en una pista y para ver si encuentras la diferencia. Entonces pon mucha atención a mi tiempo, a mi timing, cómo estoy yo con el bajo en relación al baterista, si yo estoy perfectamente encajando bien con el baterista o si hay cosas raras. Entonces yo quiero que tú seas ahora mi más grande crítico. Aquí viene el ejemplo número uno. Música Ok, esto fue el primer ejemplo. Ahora viene el ejemplo número dos. Y quiero que sigas criticándome. Música 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 Ok, espero hayas encontrado alguna diferencia entre estos dos ejemplos. Y si no, no te preocupes. Cuando yo escuché por primera vez de este tema, yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, así que tranquilo. Entonces en el primer ejemplo, yo en el bajo me estaba quedando en el tiempo, me estaba atrasando. En relación al baterista, yo estaba tocando todas mis notas un poquito tarde. Y un poquito no quiere decir que una corchea tarde o una semicorchea tarde. Esto lo podríamos describir en la partitura como una nota, pero estoy hablando de unas diferencias mínimas tan pequeñas que no las podemos escribir en una partitura. Estoy hablando aquí de milisegundos. No tengo ni idea si es un milisegundo o cinco milisegundos, pero entonces lo que sucedía en el primer ejemplo es que yo estaba un poquito, unos milisegundos después del baterista estaba tocando. Entonces estamos en un compás de cuatro cuartos. Cada compás tiene cuatro tiempos, cuatro golpes. Y si el baterista toca el primer tiempo aquí, donde está anotado, yo en el bajo estaba tocando mi nota un poquito, un milisegundo tarde. Lo mismo con el segundo tiempo. Siempre estaba yo todo el tiempo un poquito tarde, tocando un poco después del tiempo del baterista. Y esta manera de tocar en el microtiempo se llama en inglés tocar laid back. Leite back quiere decir como relajado. Y un término que yo escucho mucho en el español, al menos aquí en Colombia, es echar pa' atrás. En este caso yo como bajista estaba echando pa' atrás. Y de hecho lo estaba haciendo tanto que ya estaba exagerando a propósito para que fuera más fácil de encontrar las diferencias entre estas maneras de cambiar en el microtiempo. Entonces yo estaba exagerando tanto que ya se sentía bastante raro. Y cuando es demasiado, uno dice en inglés dragging. O en español decimos simplemente estás demasiado atrás. Y ya puedes adivinar fácilmente cuál fue el ejemplo número dos. Yo estaba haciendo lo contrario. Yo estaba tocando entre comillas más rápido que el baterista. Pero en realidad no más rápido, sino siempre yo tocaba todo un poco más temprano que el baterista. Un poquito antes de él. Un milisegundo antes de la batería estaba tocando. Entonces antes de que el baterista tocaba el primer tiempo, yo ya un milisegundo antes tocaba mi nota en el bajo. Lo mismo con el segundo tiempo. Yo estaba un poquito antes. Un poquito antes de tercero. Un poquito antes del cuarto tiempo. Y cuando uno toca de esta manera, uno se adelanta unos milisegundos todo el tiempo. Esto se llama en inglés tocar ahead of the beat. Antes del beat. Antes del golpe. Entonces antes del tiempo. En español digo normalmente pues echar valante. Y si uno lo hace demasiado, tan exageradamente, como yo lo estaba haciendo en este ejemplo para que lo escucharas muy bien, cuando es demasiado, pues se dice en inglés rushing. Rushing quiere decir que uno está corriendo. Uno corre tanto que ya se adelanta mucho de los otros músicos. Ya demasiado. O pues en español estás echando demasiado para adelante. Entonces, ¿para qué nos sirve esto del micro tiempo de echar para adelante o echar para atrás? Pues esto depende un poco del género que estás tocando o de la canción que estás tocando. Por lo general en muchas canciones de rock y en este género, en este ritmo del swing, en el cual estaban estos ejemplos que yo estaba grabando, la mayoría de los músicos y de los bateristas prefieren que el bajista echa un poquito para adelante. Un poquito, no demasiado. Un poquito. Así el baterista se siente como más fresco y siente que el ritmo está funcionando de una forma redonda. Y si uno está echando para atrás en esos ritmos, el baterista siente que tiene que jalar el bajista, que el bajista se está quedando y se pone bravo el baterista. Y también hay a veces géneros donde queda mejor echar un poco para atrás, tocar un poco más relajado rítmicamente, por ejemplo en baladas o en el soul. Y si este tema es nuevo para ti, te recomiendo que empieces a analizar tu forma de tocar en el micro tiempo, que empiezas a experimentar con esto. Yo me demoré años en entender esto y poder manejar esto con toda mi conciencia. Durante mucho tiempo mis profesores me criticaban, me recomendaban, haz esto, haz lo otro. También bateristas más avanzados que yo me decían, estás muy atrás, estás muy adelante. Y así yo desarrollé una conciencia por este tema. Te recomiendo que en el próximo ensayo con tu banda, escojas una canción para experimentar y en una pasada trata de echar pa'lante y en la segunda pasada trata de echar pa' atrás. O durante de la misma pasada puedes tocar la primera mitad de la canción echando pa'lante y la segunda mitad echando pa' atrás. Y después preguntas al baterista, oye, ¿cómo sentiste el bajo? ¿sentiste algo raro? Y si el baterista no te estaba poniendo atención porque le estaba coqueteando a la nueva corista que le gusta. Entonces dile, oye, pon atención ahora en la próxima canción que vamos a tocar, por favor pon atención cómo sientes mi bajo en el micro tiempo, en relación con tu batería, para que él también desarrolle esa conciencia y juntos pueden trabajar en esto. Este tema del micro tiempo creo que no es para principiantes en el bajo porque cuando uno está empezando con el bajo uno está mirando la mano derecha, la mano izquierda, tal vez hay una partitura, hay un profesor que dice algunas cosas. Uno tiene que mirar muchas cosas y probablemente como principiante uno no tiene suficiente ya concentración de sobra para mirar también el micro tiempo. Es un tema más para músicos intermedios o avanzados, diría yo. Si tú estás trabajando en las bases, en los fundamentos del bajo, te recomiendo también mi videocurso, mi primer semestre debajo. El link lo encuentras debajo de este video. Me gustaría mucho que dejes un comentario debajo del video sobre si pudiste encontrar la diferencia en mis ejemplos entre echar para adelante y echar para atrás. Y también si quieres ver más videos acerca de este tema, quisiera mencionar que hay músicos súper avanzados. Yo conozco bateristas que controlan esto muy bien y que manejan cada tiempo con otro sentido rítmico. Por ejemplo, hay bateristas que tocan el primer tiempo en inglés on top of the beat, o sea exactamente con el metrónomo donde es y el segundo tiempo, tal vez en la redoblante, lo atrasan un poquito y luego en el tercero o tres on top of the beat y en el cuarto un poquito atrás. Esas son cosas ya bastante complicadas y muy avanzadas y no es que el baterista estuviera tocando todo el tiempo a tal nota atrás, tal nota adelante, sino esos bateristas ya han hecho este trabajo, este análisis y ya saben si quieren lograr cierto sabor, cierto groove o ritmo, ya saben cómo hacerlo, ya no tienen que pensarlo. Pero cuando uno los pregunta cómo es en el microtiempo, saben explicar cómo es porque, como ya dije, ya han hecho este trabajo. Y de hecho, habrá una segunda parte sobre este tema, un segundo video con un muy buen baterista se llama Paul Wotteler y con él, junto a él estaré tocando en el bajo, experimentando con el microtiempo y también escucharemos su opinión y su experiencia con esto, con el microtime. Para despedirme, quiero tocar un tercer ejemplo con la misma pista, con la misma batería y esta vez quiero mostrarte cómo tocaría yo esto en una situación normal, entre comillas. En este ritmo que se llama swing, yo normalmente trato de echar un poquito para adelante, un poquito nomás, no tan exageradamente como en el ejemplo número 2, entonces ahora en el ejemplo número 3, el último ejemplo de este video, estaré tocando como donde yo lo siento de verdad, echando un poquito para adelante, le da una energía muy especial, muy chévere en el swing. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!